Acá hay tiro libre para el equipo de Peñarol, apronte la pelota para ser efectivo, el remate, el equipo que los niños tocan en corto por el sector derecho, viene Peñarol, viene el centro, el segundo palo puede venir, ahí está, gol, 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 gol de Peñarol de Silveira, gol, gol de Peñarol, Agustín de Silveira, la pelota fue el segundo palo, ganó el juvenil marcador para mandar la pelota al fondo de la red, sacó rápido Peñarol por la derecha, lo tomó mal parado el equipo chileno, primero hay un hombre Peñarol que la peina sobre el primer palo y lo deja de cara el gol, allí al número 4, Agustín de Silveira, que tiene noche perfecta, que tiene noche de capitán y de gol, y que lo pone en ventaja el carbonero. Golazo de Cololo. La sorpresa también cuenta, y es un factor muy importante en este tipo de jugadas, era una pelota parada, en la que había mucho relajamiento de todas partes, y la salida rápida, la jugada que despierta, el desborde, una peinada, y todos Santiago Wanderers, cuidando a Beatriz, cuidando a Ventancur, apareció el chiquilín de Silveira, para meter la pelota en la boca del arco, y rápidamente pasó a ganar Peñarol. Fútbol por Carve. Bueno, rápidamente Peñarol se pone en ventaja, cuando aparecía el Santiago Wanderers, con movilidad, con tenencia, balón, sorprendió por arriba, y allí curó sus heridas el equipo carbonero, que ya le pone en ventaja, no hemos llegado aún el minuto a 10 de la primera parte, esto es Carve, la 8.50M, viene el equipo chileno, la pelota que va en largo, intentaba ir por la pelota, Samiribia, no llega, termina marcando bien Peñarol, saca la pelota sobre el sector izquierdo, para que aparezca Jair O'Neill, O'Neill que manda pelota arriba, aparece Beatriz, ya voy a ir en formación, estamos en Carve, es el campeón del siglo, está ganando Peñarol, Peñarol 1, Santiago Wanderers, se viene el carbonero por derecha, atentos con esto, viene Peñarol, marca allí por el sector derecho, viene Fernández, manda al centro, ¡gol! ¡Gol de Peñarol, Bentancur! ¡Gol de Peñarol, Bentancur! ¡Arriba otra vez Peñarol para sacar goles de ventaja! ¡El golpe de cabeza! ¡Como más le gusta al atacante! ¡Un buen centro por derecha! ¡Un gran golpe de cabeza! ¡Del atacante Rubén Bentancur para poner el segundo en la noche! ¡En el minuto 10! ¡Por el mismo lado! ¡Por el mismo sector! ¡Pero con pelota el movimiento gana Peñarol! ¡Rubén Bentancur, Peñarol 2! ¡Santiago Wandercero! ¡Golazo de Cololo! ¡Un gol para hacerle honor a la Copa Fernando Morena! ¡Un desborde espectacular de Luciano Fernández! ¡Pues el chiquilín se lució! ¡No por la trepada! ¡Sino por el centro! ¡El chanfle con borde interno del pie derecho! ¡Con Bentancur marcándole el pase! ¡Estirándole el brazo! ¡Diciendo ponela ahí! ¡Y el chiquilín Fernández la puso ahí! ¡Y Bentancur, como goleador que es, no tuvo otra que ir hacia adelante! ¡Meter el frentazo! ¡Y en dos minutos ponerlo a Peñarol a ganar 2 a 0!